¿Qué es la asamblea? Es lamentable que en el orden del día de esta fecha se nos limite el ejercicio de nuestras constitucionales y legales facultades y se proponga que las comparecencias de los secretarios de Estado se realicen de forma contraria. A nombre de la ciudadanía a la que representamos, los invito atentamente a la reflexión. Compañeros, es momento de que mostremos nuestro compromiso con la Cuarta Transformación. La ciudadanía nos exige coherencias con los lineamientos de honradez y transparencia. Precisamente, el día de ayer, el señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, hizo un enérgico llamado para combatir la corrupción y la impunidad. Les pido que atendamos ese llamado. Acompañemos a nuestro gobernador, impongamos la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Hagamos votos por la democracia. Claro, yo sé que esto es mucho pedir, sin embargo, déjeme decirle, diputada presidenta, que el día de hoy, usted no sólo le ha faltado a su compromiso de palabra con esta servidora, sino a todo el pueblo de Chiapas. Es triste seguir en una legislatura gris, donde se promulga la aprobación de leyes, la modificación a reformas, y para qué, si nunca se van a aplicar. Hoy decimos que el Congreso de Chiapas hace historia, porque es el único Congreso con 26 mujeres del país, pero tal parece que de 26 mujeres, sólo existen 4 o 5. Es una pena para Chiapas, tanta simulación. Lo único que me queda claro es no volver a utilizar esta tribuna para exigir que las cosas se hagan bien. No, señores, no podemos seguir nadando contracorriente con un Congreso a modo y un pueblo agachado. Hoy me uno a esta cuarta transformación, a esa que no existe y ni existirá para los chiapanecos. Es cuanto, diputada.